Caña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita Oh que suerte tan bonita, oh que suerte tan bonita Que pa' mi tendrá que ser, cuando apunte el veroní Y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena No tendré ninguna pena, y seré siempre feliz Tendré entonces, mi casita Y una milba, y una milba, y buenos jueces Y seré como esos reyes, que no envidian, que no envidian ya la diga Con mi Dios y mi morena, caña dulce y buen amor Esta vida noble y buena, esta vida noble y buena Pasaré sin un rencor Tendré entonces, mi casita Y una milba, y una milba, y buenos jueces Y seré como esos reyes, que no envidian, que no envidian ya la diga Tendré entonces, mi casita Y una milba, y una milba, y buenos jueces Y seré como esos reyes, que no envidian, que no envidian ya la diga Que no envidian, que no envidian ya la diga Y seré como esos reyes, que no envidian ya la diga Gracias por ver el video